Muy buenas, guapísimas. Atención porque como vemos aquí a Rocío Flores, el pequeño David, Manuel y Amandor Moedano en Chipiona se va a liar por esta imagen de Rocío Jurado, la más grande, la escuela de arte, ¿no? Arte floral andaluza ha decidido homenajear a Rocío Jurado con 3.600 flores, ni más ni menos. También vemos aquí al alcalde de Chipiona y esto va a traer sin ningún lugar a dudas mañana, seguramente, cuando espabinen un poco tanto la marea fuchsia como la marea azul, un enfrentamiento. Porque, a ver, de este acto a homenaje a Rocío Jurado no ha participado ni Rocío Flores, ni nadie de su familia, pero tampoco ha participado Rocío Carrasco. Y la marea de Rocío Carrasco ya lo están poniendo como que Rocío Carrasco mandó a esa flores nada más lejos de la realidad y Rocío Flores agarró estas fotos que entiendo porque además le hace promoción a la asociación cultural Rocío Jurado, la más grande, también nos comparte estas bonitas imágenes. Lo que puedo decir por aquí es que tanto Rocío Flores como la marea de Rocío Carrasco, esa marea fuchsia venenosa, nos están compartiendo estas imágenes y como sabemos siempre hay chispas, sobre todo por una parte, porque Rocío jamás ha contestado a esta gentusa, pero esta gentusa sí se dedica todos los días a atacar a Rocío Flores, incluso con chorradas. Así que veremos qué es lo que pasa mañana, pero Rocío Flores nos ponía felicidades al cielo, siempre en mi corazón, no tan amorosa ella como siempre. Qué bonita que se ve, gracias a Guillermo Lazo, el director de la Escuela Andaluza de Arte Floral, y a todo el equipo por dejarlo tan bonito. Etiqueta también a la Escuela de Arte Floral Andaluza, también a la asociación Rocío Jurado, la más grande, pero también la marea de Rocío Carrasco ya se está adueñando de este amoroso homenaje cuando nadie es el dueño de este amoroso homenaje, o en cuyo caso los dueños son la Escuela Andaluza de Arte Floral. Pero bueno, yo les comento esta noticia porque mañana ya no faltará titular en algún medio carrasquista o los tuiteros de siempre tirando mierda, bueno, primero lo tuvieron aquí en Periodista Azul. Hasta la próxima y que tengáis un muy bonito jueves.